Cuando suene las trompetas en el Día del Señor Se esplendor y tener cualidad de él Cuando lleguen los hermanos del mandor Y si vas de vista corresponde Cuando haya sepas de vista Cuando haya sepas de vista Cuando haya sepas de vista Y mi nombre y amigo responde Música Resucitar al dueño solo se duerme de Jesús La tristeza se desplaza Y cuando antes de entrar La estación que te da Para mí cambié la autoridad Cuando haya sepas de vista Cuando haya sepas de vista Y mi nombre y amigo responde Música 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 Y mi nombre ya me corresponde. Amén.